atención señores si usted quiere eliminar las manchas barros o el pinilla de su cara o de cualquier parte de su cuerpo utilice la crema al hacer es 100% natural quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara rejuvenezca su piel y vea resultado positivo en tan solo una semana pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su residuo hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en santo domingo san juan de la maguana llamas a san cripto va y la mata de falfán vendemos al por mayor y al detalle pero para aquellas personas que quieran emprender obtengan su negocio establecido que aprovechen esta gran oferta por la compra de tres docenas de una onza se llevará totalmente gratis media docena y por la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender muy buenas tardes mi gente se ve horrible pero estamos por acá verla con buenas noticias buenas noticias señores bienvenido al mejor canal del mundo estaremos hablando sobre el bodogás y otras informaciones de las situaciones que se están dando a nivel nacional pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado señores quiero que sepan que ya el bono gas está disponible tanto para las más de casa como para los choferes también tú supiste bueno así que ya pueden consumir su gas la gente que se le acabó el gas verdad pues entonces hay otras cosas que quiero tratar por acá con respecto a los pagos que se propusimos esta mañana que votaron 473 personas miren yo voy a hacer una encuesta semejante a esta todos los días de con dios delante en lo directo que hacemos en la mañana vamos a poner una encuesta para que la gente defienda su partido y su candidato miren en esa encuesta votaron 473 personas y la pregunta fue por cuál votaría en el 2024 dice leonel 39 39 por ciento luís abinader 33 por ciento y yo puse una tercera opción que fue otros un 26 por ciento bueno señores entonces resulta que en las que hagamos de ahora en adelante yo voy a dar los resultados en mi en el mismo programa al final de cada programa estaré dando los resultados así que ya ustedes saben mi gente linda y hermosa bueno vamos a seguir con las informaciones señores están dando mucho mucho problema a nivel nacional con el pago de este mes que se que se está realizando muchas muchas personas que nunca había tenido problemas no le pagaron personas tarjeta que que estaban vencida habrá que cambiarla señores habrá que cambiarla lamentablemente el caso también tenemos que a los beneficiarios que recibieron la tarjeta en abril a la gran mayoría no le pagaron y se dijo y se dijo que le iban a pagar a toda esa gente señores ojalá ojalá y continúen haciéndolo depósito mañana ojalá porque como ustedes ya sabrán casi nunca le depositan a todo el mundo al mismo tiempo pero esos beneficiarios de abril estaban esperando su pago yo no menciono señores el mes de mayo porque me escribió a alguien por instagram pero tú no menciona el mes de mayo señores es que si yo miren mayo yo he dicho muchas veces que la gente de mayo es en agosto que van a recibir porque son dos meses que le están dando dos meses nosotros pensábamos que como quedaron 15 días que no había prácticamente operativo iban a iban a iban a activar todas esas tarjetas pero no fue así miren en el programa de hoy por la noche yo le traté el tema del aviso para el jueves estaremos pasando esa información también hoy a las ocho de la noche si dios lo permite y también estaremos pasando otras informaciones con respecto al informe de ayer que quedó algo que no lo pasé dios mediante se lo estaremos pasando hoy a las ocho es posible que el programa no comience a las mismas ocho de la noche pero si no comienza la misma ocho será cercano a la ocho dice bueno señores esto es increíble lo que está pasando es increíble increíble mucha gente pero mucha 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 gente que todavía no se le ha hecho el depósito ojalá y sea algo temporal que ya para mañana miércoles estén todos los depósitos bueno esto fue este programa fue para informar sobre el gas que ya pueden pasar a retirar su gas y nos vemos más tarde chao se lo quiere mucho y hasta la noche señores el centro médico con sesión y día te invita a ser parte de la gran jornada de estudios audiológicos que se estarán llevando a cabo durante los meses junio y julio donde los pacientes con seguro privado no pagarán diferencia y los pacientes sin seguro solamente tendrán que pagar un 50 por ciento en hora de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía ubicado en la provincia de monteplata municipio de llamasá carretera principal ramón matía mella número 5 con el teléfono 809-525-0465 extensión 233 te esperamos atención señores si usted quiere eliminar las manchas barros o espinilla de su cara o de cualquier parte de su cuerpo utilice la crema aracelis 100% natural quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara rejuvenezca su piel y vea resultado positivo en tan solo una semana pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su destino hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en Santo Domingo San Juan de la Maguana llamasá San Critova y la Mata de Farfán vendemos al por mayor y al detalle pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido que aprovechen esta gran oferta por la compra de tres docenas de una onza se llevará totalmente gratis media docena y por la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender